De acuerdo con su declaración, Pérez habló con el general Jorge Nieto, comandante de la Policía Nacional, sobre esta propuesta y estuvo de acuerdo con la construcción de las estaciones de policía para garantizar la seguridad de las personas que habitan en estas comunidades y se espera llegar a un acuerdo con el Ejército Nacional para poner en estas zonas batallones de la institución. El general Nieto de la Policía Nacional aceptó que hagamos estaciones de policía en las zonas de normalización. Entonces vamos a invertir con dinero de la gobernación de Antioquia para tener allá estas estaciones de policía. Yo espero que muy prontamente lleguemos a un acuerdo también con el Ejército Nacional para tener en esas zonas batallones del Ejército. Pérez Gutiérrez expresó que a varias empresas de tecnología les pidieron estudios para conocer qué clase de antenas necesitan en estos lugares para que todos estén interconectados. La idea es tener control para combatir el narcotráfico, la minería y actividades ilícitas en la zona.